Bienvenidos, mi nombre es Deca, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os cuento 50 cosas sobre mí. ¡Suscríbete al canal! Tengo 27 años, soy escorpio, nací en Murcia, aunque siempre, siempre, siempre he vivido en Cartagena. Tengo familia en muchos sitios, en Cartagena, en Murcia, en Barcelona, en Lima y bueno, ahora también en Francia. He estudiado Administración y Dirección de Empresas, elegí esa carrera, pero a mí no me ha apasionado mucho. Soy una persona súper, súper, súper casera. A ver, también me gusta salir, pero por la noche donde más me gusta estar es en casa. Los planes de día siempre son bienvenidos. Soy súper familiar, me encanta estar en familia, pasar tiempo en familia, hacer cosas en familia, familia. Soy la pequeña de dos hermanas y gracias a mi hermana tengo los mejores regalitos que un hermano te puede dar, porque son un par de sobrinos muy buenísimos que adoro y me los como y los estrujaría y los adoro. Tengo un espíritu gamperro y con esto quiero decir que me gusta mucho gastar bromas, a veces un poco pesadas. Pero y lo que te ríes y esas anécdotas que pasan los años y ahí están y luego incluso la víctima de la gamperrada se ríe. No soy muy deportista, pero tengo la costumbre de caminar muy rápido. Esto puede contar como actividad física, ¿no? No, pero fuera de bromas, voy caminando muy rápido que llego a los sitios a veces que me falta el aire. Vale, deporte no será, pero ejercitar el corazón lo ejercito. Me gusta arreglarme, me gusta ir mona, me gusta maquillarme, me gusta llevar más o menos bien el pelo. Y sí, que soy coqueta, vaya. He llorado cada vez que he ido a Disney. Es tan bonito, hay un ambiente tan mágico, de ensueño tan fantástico, que yo me emociono, emociono y lloro. Cuando acabé el instituto dije que no volvería a estudiar nunca más francés. Ironías del destino. Me gusta ducharme con el calefactor, me gusta meterme al baño y vestirme con el calefactor, me gusta desmaquillarme con el calefactor. Y otra cosa que uso cada día de mi vida es una mantita. No sé, necesito, necesito una mantita. Y cuando llega el verano cambio la mantita por una sabanita, pero necesito tener algo encima mía cada vez que me siento o me tupo en algún sitio. Pero me gusta mucho sentarme en el suelo. O que ya puede haber sitio en el sofá, pueden haber sillas libres, un sillón, que si ya me planto en el suelo es porque quiero estar en el suelo. Me gusta muchísimo hacer fotos y vídeos. Soy la fotógrafa y videógrafa oficial de la familia. Me encanta leer libros de psicología, de desarrollo personal, libros de... ¡Ay, qué bonito el pajarito! Pajarito, eres súper bonito. ¡Ay, yo no sé por dónde iba! De psicología. Me encanta leer libros de educación para los niños. En plan, los típicos libros que leen los padres para saber cómo educar a sus hijos. Pues de esos, aunque no tenga hijos. Y luego la novela negra me encanta. Me encanta porque me engancho y me engancho y me engancho y no puedo parar. Podría comer pasta y pizza con muchísima frecuencia. Aunque también me encanta el cocido, está riquísimo. Una paellita, a quien no. Y el caldero, el caldero típico de Cartagena. Eso está delicioso, delicioso, por favor. Y hablando de comida, yo soy de tortilla de patatas sin cebollas. Que cuando voy a Cartagena y vuelvo con una maleta, me traigo kilos de colacao para pasar los meses aquí. Y aunque no tomo mucho, pero si tengo que elegir entre la Nutella y la Nocilla, me quedo con la Nocilla. Clarísimamente. Tenía 14, 15 años. Me pusieron a dieta para engordar. También cuando era pequeña, adolescente, decía que cuando cumpliese 18 años me iba a cambiar de nombre. Pero eso no ha pasado. Siempre he querido vivir en el extranjero. De pequeñita con 8 años me operaron de peritonitis y casi, casi no lo cuento. Me escapé por unas horas. Y con 7 años, un día mi papi nos trajo un perrito chiquitito a casa. Y estaban mis padres con pinchados. Nos dijo que fue nuestro perrito Bruce, que nos acompañó durante 16 largos años. El tío vivió como un campeón. Era ahí un súper fuerte, un súper máquina. Y también un súper cansino, todo hay que decirlo. Pero era muy mono. La de cosas que le he hecho yo al correo Bruce. Lo vestía con ropita de bebés. Lo sacaba a la calle a pasear en mi carro de coche de juguete. Pues yo sentaba ahí al perro. Pobrecito, le hemos hecho muchas trastadas, sobre todo yo. Pero, ay, qué mono que era. Mi estilo de música preferido es la música de antes. La de los 60, los 70, los 80. Nunca me he roto nada. O bueno, mejor dicho, nunca he llevado ningún tipo de vendaje, escayola, nada de nada. Me hice una fisura en el coxis hace unos años. Pero, ¿eso cuenta cómo rotura? No sé. Me da miedo montar en bici. En 2007 me caí de la bici y no me he vuelto a subir en una. Me da miedo. Me gustaría no tener miedo, pero es que me da miedo. De hecho, es que soy un poco miedosa. Me da miedo caerme y hacerme daño. No me gusta nada, 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 nada. Para mi desgracia, la fruta. Es que ni el olor. Es que no lo soporto. No me gusta el olor. No puedo, no puedo. Yo lo siento mucho, de verdad. Preferiría que me gustase, pero no. De pequeña era sonámbula y en dos ocasiones ha sucedido que he salido a la calle y una vez era de noche. Nunca he llevado ortodoncia. Aunque sí que es verdad que siempre uso una célula para dormir ahí, para descargar las tensiones. Un vasito de leche antes de ir a dormir es un súper ritual en mi vida. Pero soy algo tímida. Y esto me lleva al hecho de que muchas veces me cuesta sacar conversación. Yo necesito que la gente me dé pie porque a mí, no sé, me cuesta. También de adolescente me llamaron a mí y a un amigo para hacer un anuncio de adidas. Puedo decir con alegría, orgullo y satisfacción que nunca, nunca, nunca he fumado. No me gustan nada las chucherías. O sea, es que no entiendo cómo a la gente le puede gustar eso. Soy más de series que de películas. Los domingos me encanta hacerme una sesión de belleza. No me gusta nada, nada, nada el agua en la cara. En la playa o en la piscina casi que no me sumerjo porque es que no me gusta el agua en la cara. En la piscina es más probable que lo haga. Pero en el mar... Y bueno, en la ducha echarme un chorro de agua porque tampoco me gusta. No soy una persona de madrugar. O sea, yo si madrugo es porque tengo que salir a hacer algo, porque tengo una cita o por lo que sea. Yo es que soy más de noche. Vivo oficialmente en París desde febrero de 2018. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Madre mía, llevo grabando 38 minutos. Hay que meterle un buen corte a esto, ¿eh? Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis pasado un ratito a gustito. Si es así, podéis regalarme un like, suscribiros. Gracias por estar ahí. Os mando un abrazo enorme y os deseo una feliz semana. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!